Hola, mi nombre es Katy Seméonova, soy actriz de teatro de cine, soy de Bielorrusia, vivo en Madrid y mudé a Madrid hace un año y antes casi no hablaba nada de español, solo algunos básicos como Hola, ¿qué tal? Por favor, gracias. No sé si es importante decir algo sobre mí. Es más importante para que tú sepas si yo hablo español y puedo hablar. Creo que puedo hablar más. Si yo tengo algún texto que puedo aprender de memoria, claro, es perfecto. Pero yo no sé si es posible quitar acento absolutamente. No sé. Vamos a ver. Podría ser que soy la primera y única persona que puede hacerlo. Me encanta bailar, me encanta cantar. A veces yo dibujo algo, pero mi otro tipo de amor es hacer videoedición. Me gusta el proceso. Yo toco piano.